donde se dedicó a seguir a su comunidad, pero eso no impedía que sus composiciones siguieran abriendo brecha para otros. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó, yo sé que fue muy grande la ilusión que te formaste para luego encontrar desconfianza y frialdad de mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí, me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Me tienes que enseñar de nuevo a amar.